Buenos días a todos. Lo primero agradecer a Enor por la organización del evento y permitirnos estar hoy aquí con todos vosotros. Quería también aprovechar para agradecer públicamente a mis compañeros y colaboradores en la creación de estas obras por el esfuerzo que han hecho a lo largo de estos años. A Telefónica por ser la primera empresa que se animó a implantar este modelo y este estándar y por supuesto a todos vosotros por estar hoy aquí en un día un poco complicado hoy aquí en Madrid, un lunes un poco feo, lluvioso. Gracias por el esfuerzo y vuestra atención. Bueno, ya me ha presentado Boris, mi nombre es Moisés Rodríguez y dentro de la ponencia de hoy os voy a presentar, os quiero hablar sobre la segunda versión del modelo de Mauret para ingeniería del software, la versión 2.0 de MMIS. Es una nueva versión que hemos elaborado durante los últimos años con la idea de adaptarlo y tomar como base el nuevo modelo de evaluación de procesos que es el estándar, la norma ISO 33.000 y que utilizará también como base o modelo de referencia de procesos la nueva versión de ISO 12.207. ¿De acuerdo? Bueno y antes de empezar, pues quería pediros un favor, vaya no he empezado, ya nos está pidiendo cosas, ¿no? Quiero pediros que activéis un poco la mente y penséis, penséis en vuestro día a día cuál es el producto que más utilizáis. ¿Cuál es el producto que más utilizáis? Por ejemplo. ¿En qué ámbito? En tu vida. ¿Cuál es el producto? Si pensáis, ¿qué más utilizáis? Un equipo ordenador. ¿Un ordenador? ¿Qué más? Un móvil, ¿verdad? ¿Sí? El móvil, el ordenador, ¿verdad? Si no fuéramos a lo mejor a otro sector que no fuera el nuestro, yo qué sé, el de la conducción, pues a lo mejor un coche, ¿sí? Fijaos, ¿y qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? ¿Sí? ¿Qué tienen en común esos productos? Ese móvil, esos ordenadores que decíais, ¿verdad? Esos coches, cada día más conectados, ¿verdad? Pero hasta los electrodomésticos que te dicen si te falta leche, ¿verdad? Fijaos, la banca, la medicina, nuestro ocio, el deporte, ¿qué tienen en común esos productos? El software. Luego, si os vuelvo a reformular la pregunta de cuál es el producto que más utilizáis a lo largo de vuestro día a día, ¿cuál sería? El software, ¿sí? Desde que nos levantamos, cuando cogemos el móvil o el despertador, ¿sí? Cuando vamos en el coche o en el metro al trabajo, cuando trabajamos con nuestros ordenadores, cuando incluso hacemos deporte, ocio, ¿sí? Hay software presente. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos utilizando software. Incluso aquellos que tenéis monitorizadores de estos de hasta cuando estáis durmiendo, os está diciendo si dormís bien, si no, si os habéis despertado en mitad de la noche, ¿verdad? El software está las 24 horas del día con nosotros. Luego, es normal también que nos preocupemos un poco por la calidad de ese producto que es el que más utilizamos en nuestro día a día, ¿verdad? Precisamente por eso la mayoría estaréis aquí, ¿no? A ver qué son estas normas que nos van a ayudar a mejorar esa calidad, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, igual que muchos de vosotros estáis en el sector del desarrollo, ¿verdad? La mayoría, igual que yo, habréis desarrollado software o vuestra empresa desarrolladora software o incluso como clientes de esos productos software, sufriréis, habréis sufrido, conoceréis problemas que los proyectos que tratan con este tipo de software, con este tipo de producto tienen, ¿verdad? Yo por poneros algunos ejemplos de los que me he encontrado a largo de estos años en las diferentes empresas con las que he colaborado, os quería representar los siguientes. Fijaos, uno típico, uno muy conocido, problemas con los requisitos, ¿sí? ¿Cuál es el principal problema aquí? El cliente y el proveedor de desarrollo no suelen hablar el mismo lenguaje. El cliente habla el lenguaje de su sector y los de desarrollo, pues nos gustan mucho las siglas, como comentabais antes, nos gusta mucho el cacharreo, el ordenador, pero a lo mejor no entendemos bien ese lenguaje que nos quieren transmitir. ¿Y qué ocurre cuando lo que nos dicen esos requisitos no se plasman correctamente y no se entienden de una manera correcta? Pues que incluso el producto resultante, ese software, puede ser que no sirva para nada. Problemas con los requisitos. ¿Qué es necesario? Es necesario tener un proceso que ayude a la empresa a cómo detectar, elicitar, analizar y plasmar los requisitos para que luego no haya esos problemas. Y me da igual si al final esos requisitos se especifican en lenguaje natural, con casos de uso, con historias de usuario. Cada empresa tendrá su metodología, su ciclo de vida, pero lo importante es que tenga, de alguna manera, un proceso de aterrizar esos requisitos para no tener esos problemas. ¿De acuerdo? Más ejemplos de problemas típicos que nos encontramos en el desarrollo de software. Problemas con la planificación y gestión del proyecto, ¿sí? ¿Cómo estimamos? ¿Cómo estimáis en vuestros proyectos de desarrollo? Pues cada uno a su manera, ¿no? Me dicen, dependiendo del proyecto, en base a la experiencia, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que si cada vez estimamos de una manera, ¿verdad, Raíz? Pues la fiabilidad de lo que estimamos y la precisión sobre todo, pues deja un poco que desear. Luego, aquí lo importante es que la empresa también cuente con un proceso de estimación y de nuevo me da igual si ese proceso es por punto función, por punto casos de uso con COCOMO, me da igual. Lo importante es que la empresa tenga un repositorio de conocimiento, de experiencia, de cómo ha ido estimando a lo largo del tiempo, qué problemas son los que ha tenido y aprender en base a esas situaciones, ¿sí? Bueno, más típicos problemas, problemas de gestión de configuración. ¿Quién no ha tenido problemas con? No, es que la versión que yo probé sí funcionaba, pero ahora en el entorno de pruebas, no. No es que haya otras versiones también de las librerías, ¿no? Problemas con el versionado, ¿de acuerdo? Pues de nuevo es importante que las empresas tengan un proceso para poder identificar los cambios y asegurar la integridad de las diferentes versiones y no solo del producto del código, sino también de todos esos configuration items, elementos de configuración que gestionamos durante nuestro desarrollo, desde los requisitos, los planes, los casos de prueba, ¿sí? Es importante. Problemas de medición. Yo pregunto cuando trabajo con las empresas, ¿qué tal lleváis vuestros procesos? Y nos dicen, pues bien, y luego seguido de un creo. Creo porque no puedo afirmarlo ya que no estoy midiendo cómo se comportan mis procesos. Y si yo no mido cómo estoy desarrollando mis procesos, no podré comprobar si voy bien, mal o no voy. ¿De acuerdo? Por eso es importante también tener procesos de medición. Un proceso de institucionalización. ¿Qué es la institucionalización? Bueno, para aquellos que a lo mejor os pillen un poco en frío, es el grado en que una empresa tiene implantado un o varios procesos en la cultura de su organización. Eso que se hace prácticamente sin pensar, que la empresa sabe que tiene que hacer requisitos, planificación, gestión de la configuración, ¿sí? Y lo realiza sin ni siquiera cuestionarlo. Eso es la institucionalización. Y cuando las empresas no tienen institucionalizados sus procesos, pues ¿qué es lo que ocurre? Que cada persona, cada equipo en la empresa, los hace de una manera. O incluso la misma persona, dependiendo de la situación, lo hace de una forma u otra. ¿De acuerdo? Luego es importante que las empresas tengan institucionalizados sus procesos y sepan cómo trabajar con ellos. Bueno, y por poner algún que otro ejemplo, ¿quién no ha tenido problemas con temas de calidad, pruebas, calidad del código? ¿De acuerdo? Son muchos otros problemas los que nos enfrentamos en este tipo de proyectos para desarrollar ese producto que decíamos al principio, que utilizamos tanto en nuestro día a día. Bueno, pues precisamente para trabajar con estos problemas y cuyas consecuencias no son más que las que veis en esta figura, las principales consecuencias suelen ser tres, ¿verdad? Y las conocemos prácticamente todos. Cuando nosotros no tenemos esos procesos adecuadamente institucionalizados en nuestra empresa, ¿a qué da lugar? Pues a que los proyectos de desarrollo se retrasen o incluso se cancelen, ¿sí? ¿A qué más da lugar? A que los costes de nuestros proyectos se disparen. Estimamos una cosa, pero si no estimamos bien, ¿a qué da lugar? A que el proyecto, al final, tenga un coste de un 30, un 50 o incluso un 100% más. ¿O cuáles son los otros tipos de problemas? Pues problemas de la calidad del producto resultante, no solo puede que se retrase, no solo puede ser que se nos vaya de coste, sino que además, al final, lo que entregamos no es de la calidad de lo que el cliente esperaba. Tanto funcional, como a nivel de seguridad, como a nivel de usabilidad, me da igual. Eso dependerá de los tipos de requisitos. Bueno, pues para trabajar con este tipo de problemas es precisamente por lo que surge este nuevo estándar como es ISO 33.000. ISO 33.000 es un framework, es un marco de trabajo para la evaluación de los procesos. ¿De acuerdo? Mediante la evaluación de los procesos podremos saber cómo de institucionalizados tenemos esos procesos en nuestra organización, qué podemos mejorar de esos procesos y cómo podemos alinearnos a buenas prácticas, a otros estándares de ciclo de vida y de procesos de desarrollo. ¿Cómo surge ISO 33.000? Bueno, pues en realidad, y ya lo hemos comentado antes, ISO 33.000 es la evolución de lo que muchos de vosotros conocéis, porque como sé, lo tenéis implantado en vuestra organización, de lo que se conocía como SPICE, o ISO 15504. ISO 15504 SPICE, las siglas son de Software Processing Improvement, pues nace para los procesos de desarrollo de software. Pero durante los últimos años, SPICE ha ido evolucionando para evaluar no solo procesos de desarrollo de software, sino procesos en otros ámbitos, procesos de seguridad, procesos de testing. Y claro, al irle agregando diferentes módulos, pues aquello iba ya quedando un poco descoordinado. La idea, analizar todas esas nuevas necesidades y sacar un nuevo modelo de evaluación. ¿Veis que no hice evaluación de procesos software? Dice evaluación de procesos. Que cambiando por debajo el cartucho del modelo de referencia de procesos, pueda evaluar procesos de diferentes ámbitos. ¿Veis la diferencia? ¿Veis cuál es el objetivo de ISO 33.000? Poder evaluar procesos independientemente del ámbito del modelo de referencia. Hoy estamos aquí para centrarnos en la utilización de ISO 33.000 con ISO 12.207, que es el estándar para los procesos de ciclo de vida de desarrollo de software, de acuerdo, como modelo de referencia. Bueno, y si la estructura que anteriormente nos presentaba Mario para ISO 29.110 parecía un poco liosa, pues la de 33.000 no lo es menos. Si veis esta figura es la descripción de cómo se estructura el estándar. Ya sabéis para todos aquellos que trabajáis con estándar, que entenderlos a priori es un poco complicado y es lioso. Pero si algo tenemos que destacar y alguna idea se os tiene que dar hoy de este dibujillo, es que realmente ISO 33.000 propone tres líneas. Son estas tres columnas que podéis observar por aquí. Una primera columna que habla de los procesos de evaluación y en ella, concretamente en la parte 33.000.2, nos analiza cuáles serán los requisitos que tiene que cumplir un modelo de evaluación, un proceso de evaluación para ser compliance con ISO 33.000. En la siguiente columna nos habla sobre los marcos de medición y en la 33.000.3 nos dirá cuáles son los requisitos que debe cumplir un marco de medición para ser compliance con el estándar 33.000. Y por último, en la tercera columna, nos habla de los modelos de procesos y nos dirá cuáles son los requisitos que deben cumplir de nuevo los modelos de procesos para ser compliance con este estándar. Como veis, ISO 33.000 de base lo que nos establece son requisitos que deben cumplir una serie de modelos como son el que habla de la evaluación, el que habla de la medición y el que habla de los procesos de referencia, pero no nos dice exactamente cuáles son. Nos dice el qué, pero no el cómo. Por ello, durante los últimos años, estuvimos trabajando un equipo formado por AENOR, la Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad del Cauca, junto con Francisco Pino, que hemos visto antes, y el laboratorio QCELAP, para, siguiendo el estándar ISO 33.000 y los requisitos que en él se proponen, crear la nueva versión del modelo de madurez de ingeniería del software. Como veis en esta figura, este modelo de madurez, en su versión 2, lo que hace es definir un proceso de evaluación compliance con ISO 33.000-2, un marco de medición compliance con 33.000-3 y utiliza como modelo de referencia de procesos la nueva versión del año pasado, ISO 12.207, del 2017, que precisamente, por ser un estándar ISO, es compliance con lo que dice ISO 33.000 para los modelos de referencia de procesos. ¿Sí? Como veis, este modelo de madurez toma las mejores prácticas y requisitos de ISO 33.000 y de 12.207 para poder ayudar a las empresas en la definición, evaluación y mejora de sus procesos de desarrollo del software. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles han sido las motivaciones o los objetivos a la hora de crear esta nueva versión 2.0 del modelo de madurez de la ingeniería del software? Bueno, pues lo primero, como veis, evolucionar de la versión anterior, de la 1.0, que estaba basada en un estándar obsoleto, como era la 15.504. Ahora, vosotros ya sabéis, cuando leáis, o vienen ofertas, o os pidan, o vosotros pidáis, pues que 15.504 ya es el pasado. El nuevo estándar es ISO 33.000. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros nos vimos en la necesidad también de evolucionar nuestro modelo. Además, el objetivo de lograr una mayor operatividad, aunque como antes Mario nos ha comentado, ISO 29.110 está centrado, acordaos, en micropymes, en muy pequeñas empresas, el mayor porcentaje del tejido empresarial dedicado a la ingeniería del software, como muchos de vosotros sabéis, no son empresas grandes, son empresas pequeñas o medianas. De manera que la idea era que este nuevo modelo siguiera siendo como el anterior y fuera aplicable también a esas pequeñas y medianas empresas. Por supuesto a las grandes, pero también a esas pequeñas y medianas empresas. ¿De acuerdo? Empresas donde no solo se utilizan ciclos de vida antiguos, en cascada, sino que utilizan ciclos de vida iterativos incrementales, donde están cada día más en uso las metodologías ágiles. Este nuevo modelo es aplicable, como veremos por las estadísticas de empresas que lo utilizan, es aplicable también a ese tipo de empresas. Además, el objetivo era que estuviera alineado a la ISO 29.110, que antes nos explicaba Mario. De manera que las empresas pueden empezar, esas pequeñas empresas, utilizando 29.110 y no tienen ninguna orientación a procesos. Y una vez que ya tienen esa base de procesos, pueden ampliar y seguir trabajando en la mejora de sus procesos con ISO 36.000. Más objetivos, por supuesto, alinearlo en ese primer foco que nos presentaba Boris, sobre el modelo de AENOR para las TIC con normas ISO, alinearlo a ese esquema de estándares ISO, que nos permite no solo controlar el desarrollo de software, sino también la pata que estaba a la izquierda, a la parte de explotación y producción. Y de manera que hablemos un mismo lenguaje, un lenguaje de estándares abiertos, estándares ISO, que nos dan soporte al desarrollo y la puesta en explotación de ese producto software. Además, aclarar también el papel de un organismo como AENOR, un organismo certificador de reconocido prestigio, que es el que otorga ese certificado cuando la empresa, además, pasa la auditoría de certificación. Y destacar además que este modelo, como muchos de vosotros y empresas también nos preguntan, está alineado con otros modelos de madurez, modelos como el conocido CMMI. Bueno, pues nosotros no buscamos ir con otros procesos, no, no, al contrario, son procesos que están alineados con los mismos procesos que esos otros modelos, a lo mejor americanos o brasileños o como los que antes nos contaba Mario, también utilizan. ¿De acuerdo? Esas son las motivaciones de crear esta nueva versión del modelo. Bueno, ¿y cuáles son los procesos? ¿Cuáles son los procesos que una empresa tiene que alcanzar para estar en cada uno de esos niveles de madurez del modelo? Bueno, lo primero, para todos aquellos que ya teníais ISO 15504, ¿verdad? No os preocupéis, porque lo hemos hecho con compatibilidad hacia atrás, ¿no? Como el software, lo hemos hecho compatible con 15504. Y las empresas que ya teníais niveles 2 y 3 de 15504, pues apenas habrá modificaciones para vosotros con este nuevo modelo, la versión 2 del modelo de madurez. Pero fijaos, empezamos por un nivel 1 de madurez. Y es cierto que ninguna empresa va a buscar un nivel 1 de madurez, porque acordaos que es más o menos el equivalente a lo que decíamos, tener ISO 29110. Pero como el estándar en sus requisitos nos dice que tenemos que definir todos esos niveles, definimos este primer nivel 1 de madurez. Y fijaos cuáles son los procesos. Casualmente, son el proceso de planificación y el proceso de implementación, que eran los mismos que ISO 29110 nos pide en su modelo de conformidad. ¿De acuerdo? Ese sería el nivel 1. De manera que una empresa que tiene 29110, podríamos decir que está prácticamente en lo que se considera un nivel 1 de madurez ISO 33000. ¿De acuerdo? En un nivel 2, ¿qué es lo que hacemos? A esos dos procesos añadimos esos otros siete procesos, que para los que venís trabajando con ISO 15504 os sonará mucho. ¿Cuál es el principal cambio aquí, si observáis? Pues el cambio es que, como en 15504, en la versión 1 del modelo de madurez, utilizábamos como modelo de referencia la 12207 antigua, esa 12207 diferenciaba el proceso de gestión de la configuración y el de gestión de la configuración software. Ahora la nueva versión los ha unificado en un solo proceso. Muy bien, pues nosotros ahora, en lugar de tener esos dos procesos, tenemos solo uno. Por eso, si os fijáis, ahora un nivel 2 de madurez, en lugar de tener 10 procesos como antes, tendrá solo 9. ¿Veis? ¿Qué ocurre en el nivel 3? Pues fijaos, a esos 9 procesos que teníamos antes, les añadimos otros 9 procesos. Recordaréis los que vengáis también del modelo anterior, con 15504, que el nivel 3 añadía, ¿cuántos? 11 procesos, no 9. Por la misma idea que antes. Con la antigua 12207, la integración venía diferenciada en integración software y de sistemas, y la parte de arquitectura venía diferenciada en software y sistemas. Como la nueva 12.000 los ha agrupado en un solo proceso, ha reducido su complejidad también, lo que a nuestro punto de vista es bastante interesante y es más fácil de entender para las empresas, pues el número total de procesos se ha visto reducido. ¿De acuerdo? Si recordáis, en el primer modelo que sacamos, hace ya, pues, algo así como 10, 12 años, ¿verdad? Nos quedamos en nivel 3. ¿Por qué en su día nos quedamos en nivel 3? Porque, digamos que la industria a la que nos dirigíamos todavía no estaba suficientemente madura para llegar a los siguientes niveles. Sin embargo, después de estos 10, 12 años, muchas de vosotros, muchos de vosotros, de vuestras empresas, lleva tiempo en un nivel 3. El nivel 3 ha institucionalizado sus procesos y tiene los procesos en nivel 3 maduros y nos estáis demandando el incrementar los niveles. El subirán esos niveles 4 y 5 de madurez. Luego, en este nuevo modelo, en el modelo versión 2, hemos añadido el nivel 4 de madurez y el nivel 5. Fijaos, el nivel 4 de madurez solo añade un proceso. Es el proceso relacionado con la cartera de proyectos o porfolio, como conoceréis muchos de vosotros en la gestión de proyectos y que busca hacer esa gestión de cartera de proyectos, de porfolio, a nivel organizacional. Lo principal del nivel 4 no es solo ese único proceso que se le añade, sino que para aquellos que conocéis bien el mundo de la calidad y la madurez de los procesos, es añadirle también la gestión cuantitativa de procesos. Hay que añadirle a los procesos que ya traíamos de antes esa gestión cuantitativa. Habrá que hacer un análisis estadístico de cómo se comportan nuestros procesos y ver, lo que decíamos antes, midiendo cómo podemos mejorarlos. Y precisamente esa mejora es la que llegará en el nivel 5 de madurez. Ese nivel 5 de madurez, que ahora se llama el nivel de innovación o cuando una empresa está innovada, es cuando en base a ese análisis estadístico de sus procesos va realizando una mejora continua y una innovación. Y aparte de esa innovación y mejora continua, se le añadirán dos procesos. Uno para la gestión del conocimiento a nivel organizacional. Gestionar cuáles son los conocimientos que a lo largo de los diferentes proyectos se van adquiriendo y cómo se pueden implantar en el resto de proyectos de la organización. Y otro relacionado con el análisis de la misión y negocio de la empresa. Si estamos haciendo un análisis estadístico de nuestros procesos y queremos innovar, tendremos que ver también cómo se está comportando el negocio al que nos dirigimos y cómo podemos mejorar en él. ¿De acuerdo? Esos son los 5 niveles de madurez que propone el modelo en su versión 2 que hemos creado y que estamos presentando hoy aquí. ¿Y la auditoría? ¿Cambia algo la auditoría de lo que se venía haciendo hasta ahora? Pues no, deben estar tranquilos, tenéis que estar tranquilos porque lo que es la auditoría, el proceso de auditoría con AENOR sigue siendo el mismo, sigue siguiendo los requisitos que propone como conocéis el estándar ISO 17021. De manera que habrá una primera fase donde se hace un análisis de la documentación y los procesos de la empresa y una fase 2 donde se realiza la auditoría in situ, esas entrevistas en busca de las evidencias de implantación de esos procesos. En base a esas entrevistas y esas evidencias, como sabéis, se realiza un informe de evaluación y si el nivel alcanzado es el adecuado se concede ese certificado. Ese certificado que como además antes nos comentaba Boris, en el caso de ISO 33.000, como ya ocurría con 15.504, no solo es un certificado emitido por AENOR, sino que tiene el reconocimiento internacional de ICUNED. Recordad, ICUNED es la red internacional a la cual están adscritas más de 30 entidades de certificación. Dar las gracias a Telefónica, que es quien aparece en este certificado y que fueron los primeros, aunque ya habéis sido varias las empresas que a lo largo de 2018 también habéis implantado y trabajado con esta nueva versión. Y por daros algunos datos de las empresas que han implantado a lo largo de los años, tanto el modelo en su versión 1 como en su versión 2, bueno, pues, ¿es esto solo para grandes? ¿Es solo para pequeñas? No. Como veis, hay todo tipo de empresas que están utilizando el modelo. Desde empresas que no llegan a 10 personas, que serían un 33% de ellas, entre 10 y 25 personas contaríamos con un 29% de empresas, y luego también habría empresas de más de 100 personas, ¿de acuerdo? Otros datos, ¿qué tipo de experiencia tienen los equipos de desarrollo que utilizan estos modelos de Mauret? Pues, fijaos, ahí sí que las empresas que están iniciándose, o que son bastante nuevas y no tienen experiencia en este modelo de procesos, son las menos. Entramos con un 48% en empresas cuyas personas, cuyos equipos, tienen entre 6 y 10 años de experiencia. La empresa puede ser de reciente creación, pero sí que la gente que lo implanta suele tener ya una cierta experiencia en modelos de calidad de procesos. Y, bueno, pues, con un 45% hablaríamos de esas empresas que ya tienen más de 10 años de experiencia en este tipo de modelos de procesos. ¿Qué otras certificaciones tienen, utilizan las empresas que además han implantado calidad de procesos? Bueno, pues, fijaos, la 9000, que digamos que es un poco la madre, ¿no?, de todo este tipo de estándares ISO para la gestión de la calidad transversal en la organización. La ISO 14000. Concretamente de TICS tendríamos ISO 27000 e ISO 20000. Y ahora también estáis empezando a implantar, varias de vosotras, la parte de calidad de producto, lo que sería ISO 25000. Porque si bien ISO 33000 se centra en la calidad de los procesos de desarrollo, ISO 25000 es la que sirve para evaluar la calidad del propio producto. ¿De acuerdo? Eso ya nos dará para otro día, otra charla. ¿Cuáles son los beneficios que hemos ido detectando con las empresas, con vosotros y con otras empresas, que han ido implantando esta calidad de procesos? Bueno, pues, fijaos. Lo primero, sirve para establecer una cultura en la organización. Precisamente sirve para eso que os decíamos de institucionalizar las maneras de trabajar en una empresa. El saber cómo se trabaja en una empresa de una manera organizada. También sirven para mejorar la productividad. Si yo tengo mis procesos de desarrollo definidos y claramente implantados, podré saber cómo se van a comportar, ¿sí? Y podré medir, tener mayor productividad en los resultados que obtengo. Por supuesto, un crecimiento organizado en la empresa. ¿Qué es lo que ocurre cuando en nuestra organización viene gente nueva y le tenemos que decir cómo se trabaja? Si nosotros tenemos perfectamente claro, definido, institucionalizado nuestros procesos, será mucho más fácil que esa gente, en un periodo más corto de tiempo, empiece a trabajar y a funcionar conforme se trabaja en nuestra empresa. Facilita también la internacionalización. Siempre que trabajamos con estándares ISO ampliamente extendidos y comprendidos en otros países, nos facilita trabajar con empresas, digamos, de fuera. Mejora, por supuesto, la calidad del producto software. Si tenemos procesos para verificación, validación, aseguramiento de la calidad, estaremos midiendo y controlando la calidad también de ese producto. Nos supondrá una ventaja competitiva. Estamos diciendo, fijaos, si mejoramos la productividad, mejoramos la calidad del producto, será una ventaja competitiva para nosotros como organización. Y, ¿por qué no? También nos otorgará un reconocimiento, en caso de certificarnos, a nivel internacional. ¿De acuerdo? Esos son los principales beneficios que venimos detectando. Bueno, todo esto que yo os he resumido brevemente es lo que hemos plasmado de una manera más detallada en este libro, en el cual, como comentaba antes Mario, para el de la 29.110, pues en este caso en la 33.000, hemos intentado desgranar un poco el estándar que siempre se hace un poco arduo de trabajar con él y hacerlo o llevarlo a la práctica, de manera que encontraréis, para todos esos procesos y niveles, pues cuáles son las actividades que se pueden realizar, los productos de trabajo resultantes que podemos obtener y también cómo una propia empresa puede evaluarse los diferentes niveles y saber cómo va respecto al estándar en sus procesos de desarrollo. ¿De acuerdo? Disponéis también de un portal, el portal ISO33000.es, donde encontrar información, las novedades, las empresas que os vais certificando y cuyo objetivo es, bueno, pues ser un poco el referente a nivel internacional en el estándar ISO33000. Y nada más, hasta aquí mi colaboración, espero que os haya resultado interesante, hayáis aprendido algo y muchas gracias por vuestro tiempo. Y nada más, recordad, como decía Aristóteles, que la calidad no es un acto, es un hábito. Luego, hagamos de los procesos software un hábito, institucionalicemos nuestra manera de trabajar y así tendremos desarrollo software de calidad. Muchas gracias. Gracias.